Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que torpe distracción, que dulce sensación Y ahora que vamos por el mundo como Nasi Benitín Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor, es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la vida misma de cantar La sal que sobra en el mar Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices tú, aún dices, ¿qué decís? Y lloras de emoción, oyendo un bando león Y aunque parezcas despistado, con ese caminar pausado Conozco la razón que hace doler tu corazón Por eso quise hacerte esta canción Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la vida misma de cantar La sal que sobra en el mar Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la vida misma de cantar La sal que sobra en el mar